¡Hola amigos del canal! ¿Cómo andan? Miren, les presento la huerta de mi mamá. Ahí está la mami. Bueno, miren qué hermoso lugar, hermosas las plantitas, hay de todo. A ver mami, contanos un poquito, a ver qué es lo que tenés en tu huerta. Y después lo que tenemos que hacer para conservar, para que se vea tan linda. Para mantenerla sana, porque es todo natural, no tiene químicos. Entonces, bueno, es un hobby. Me gustan las plantas y las tengo, ¿sí? Bueno, acá tengo, como digo, surtido. Acá es un florcita. Que las flores, hay que tenerlas porque ayudan a polinizar las flores, a polinizar, para que den frutos. Hay que tener flores. Entonces, hay frutillas. Tengo frutillas, ¿sí? Por acá quedan algunas, porque los pajaritos también se las sacan, ¿sí? Este, por ejemplo, es un naranjo. Después hay flores. Hay rayitos de sol. Plantines. Estos son paltos. Plantas de palta, que también son nacidas, las hice germinar y crecieron. Cedrón. Después, bueno, son repollos. Plantines de tomate. Hay más frutillas. Arvejitas, que ya... Las arvejas ya... Va pasando su temporada y ya van quedando poquitas, ¿sí? En este lado. Yo, muchas ya las hemos cosechado. Después, esas son plantines de ají. Que son perennes. Esos ajíes se quedan de un año para otro, no... Vuelven de abajo. Esos. Y aquel son ajíes perennes, que vuelven todos los años. Bueno, y por este otro lado, las lechugas. Están las lechugas. Acelga. El perejil ya va pasando su... Su tiempo. Ya van a venir semillitas nuevas que están plantadas. Apios. Por allá hay habas. Arvejas. Y, bueno, es como... Como digo... Porque me gusta tener plantitas. Y, por eso, la... Las pongo. Tengo plantines de... De limones. Acá también son frutillas. Esos son limones. Que también germinaron acá. Y, bueno, nada. Allá están las arvejitas. Esas son arvejitas. Más allá están las habas. Y acá... Por ejemplo, las remolallas se subieron. No dieron... Su producción como corresponde. Que tendrían que haber dado remolallas. Pero se subieron. Así que esas las sacamos. Y, bueno, eso es lo que hay. Plantas de apio que ya quedan para floración. Así puedo obtener semillas. Están floreciendo. ¿Y esto? Esos son poros. También quedaron ya de la... De lo que dieron. Se cosecharon el resto. Y estos quedan para semillas. Y se sacan las semillas para después. ¿Vieron qué hermoso lugar? Bueno, ahora la pregunta que le vamos a hacer a la mami es... ¿Cómo hace para que... Esta pequeña huarta o jardín se vea tan hermoso? Y que dé tantas lindas verduras y flores. ¿Cómo se llama? Este... Para conservarlos sanos. Cuesta bastante conservar sanas las plantas. Las verduras que estén higiénicas. Sobre todo porque... Tienen que ser muy limpias. Porque como son... Uno las usa. Se cuidan de... Se cuidan de... De todo. Hasta de los animales. Porque por allí a veces también los gatos. Hay que cuidar de los gatos. Hay que cuidar de los pájaros. Porque los pajaritos... Ahí tengo una planta muy bonita al frente. Que me da sombra. Pero también a veces me vienen todos. Y me pican todas las verduras. Me sacan las frutillas. Cuando me descuido las sacan las frutillas. Entonces... Pero lo peor son... Este es la... Porque nunca había tenido experiencia de las babosas y los caracoles. Que salen de noche. Y uno no sabe cómo protegerlas. Porque es la primera vez. Hace tres años que tengo puertas. Y es la primera vez que me salen caracoles y babosas. Que nunca las había experimentado. Y son chiquitas. Que en el día no se ven. Así que bueno... Estamos haciendo... Un experimento... Es cacería, ¿no? Para... Para poder combatir las babosas. Le hemos puesto unas trampitas. Que pudimos ver en YouTube. Y también... Este ahora... Andamos directamente sacándolas de debajo de las macetas. Para que pueda... Mantener sana y limpia la verdura. Porque... Son unos... Unos insectos que no son agradables. No me gustan. Nunca los había visto. Y así que estoy... Estamos compartiéndola con eso contigo. Creo que es... Después hay muchos otros insectos. Pero que yo no los he sufrido hasta ahora. ¿Y esos insectos de qué vienen? De la humedad. Dice que viene de la humedad. Y este año ha sido lluvioso. Y... Y esta zona es calurosa. Es seca. Porque no tenemos río cerca. Ni mar cerca. Así que es un calor seco. A donde las plantas necesitan humedad. Agua. Estar húmeda. Y yo las tengo mojadas. Y ahí por eso se han venido las babosas. Por el tiempo de yul. Que no se alcanza a secar bien. Y se reproducen rápido. Bueno. Vamos a estar viendo cómo hacemos para... Para mostrarles cómo sacamos las babosas. Y así. Bueno. Bueno. Vamos a cazar. Unas babosas. A limpiar. Tratar de controlar un poco la mano a la obra. Con un palito. Una palita. Y vamos a darle. A ver. A ver. Acá hay una. Mira. Mira. Mira amigos. Mira. Movemos. Esta maceta. Y miren. Vamos a ver. Acá lo muevo. Ahí. Ahí está. Ahí vamos a sacar. Y acá tenemos más compañeritos. Un montón. Un montón. Un montón de alcanza. Miren el lugar. Como se encuentra. Y hasta. Las lombrices se reproducen. Está muy buena la tierra. Miren amigos. Esas macetas. Esas macetas son artesanales. Miren. Artesanales. Son más fácil para el trasladar. Porque son pesadas. Pero miren el trabajo que tiene. Todo artesanal. Miren esta con los resalles. Unas florcitas a los coltados. Esas las hizo mi mami. Artesanía. Y acá escondido entre la maleza. Tenemos un tigre. Miren. Hizo todo artesanal. Estos son morrones. Estos son plantines de morrones. Que ahora. Cuando haga la menguante. Van a ir acá. A esta maceta. Voy a poner ahí. Las voy a trasplantar. Ya están en soporte. Y se pueden trasplantar. De esta medida. Ya se pueden trasplantar. Así que estos ya están listos. Las voy a trasplantar. Y se pueden trasplantar. Las voy a trasplantar. La cebo. Así que estos ya están listos. La cebo. Ya. Bueno amigos, miren, movemos esto y quedó esto, acá hay otra mamá, mirá, ahí hay otra, no sé si lo ven, hay tres, hay otro más, no se ve más para acá, hay otro más, bueno, vamos a juntar, lo vemos mamá, ahí, los otros, todos esos bichitos cumplen su función y no son dañinos, las lombrices, todo eso es especial para las plantas, son los que componen la tierra. La pregunta es, ¿cómo se hace para mantener la tierra en un buen estado para las plantas o cómo la preparas? Hay que mantener la abonada, yo acá empecé comprando tierra, comprando tierra y comprando zumo de lombrices, todo esto tiene eso y después ya empecé a conseguir tierra en las chafras, después así abono, bueno, así se mantiene, pero hay que mantener la abonada. Yo acá, como es chiquito, aparte no tenía provecho de poner tantas plantas, hay que tener un sector que sea pequeño para mantener el abono, hacer composte de plantas materiales para las plantas. Así que yo la consigo en la chacra, porque canso en la chacra y uno va a la chacra y uno va a la chacra y uno va a la tierra. La otra pregunta, ¿en cualquier fecha, cualquier día se puede sembrar o hay días especiales? Está la siembra de verano, otoño y primavera y también de invierno. En el calendario de siembra sería otoño-invierno. Pero en realidad, en todos los cuatro estaciones, tiene el año las cuatro estaciones que puede sembrar. Por ejemplo, en marzo, puede sembrar muchas cosas, por ejemplo, ajo, lechuga, cebolla, perejil, rabanito, remolacha. Todo se puede hacer en marzo, que eso va quedando ya para la siembra de invierno. Después en abril están las habas que ahora ya están grandes y que ya se están usando. Las habas, los porros que ahora están semillando y ya están por florecer. Después los ajos también, las lechugas, ya de esas que se sembraron en ese tiempo ya no quedan. Los repollos, que son esos, que se siembran también en abril. Remolachas, que a mí se me subieron allá, las acelgas. Bueno, espinacas, las arvejas, que ya también dieron sus frutos y que ya están terminando su ciclo. Eso sería marzo y abril y mayo. Después están las siembras de invierno. Que serían especies de acelga. También cebolla, escarola, espinacas, zanahoria. Bueno, esas serían de otoño en blanco. Después yo, durante primavera y verano, yo siembro también, que tengo en todo. En las cuatro estaciones yo pongo semillas. Mantengo todo el año diferente. Siembra, por ejemplo, en octubre, en noviembre yo sembré zapallos. Zapallos, melones y pepinos, que vienen saliendo. Ahora termina el ciclo de la arveja. Se saca, se sacan las coles y siguen los... Y van a seguir los zapallos, que son los que vienen saliendo. Y vienen los tomates y vienen los zapallos. Que yo los siembro en diferentes siembras, en diferentes épocas, porque ya termina el ciclo de la arvejita, que por ejemplo ya está terminando. Se saca la planta de arveja y van a quedar los zapallos y los tomates. Como yo no tengo espacio, porque es muy pequeño el espacio, entonces van así como todos muy juntos. Pero cuando va terminando una estación, vienen saliendo los otros que van a seguir en su tiempo a terminar. Así es. Yo les pongo en las cuatro estaciones. Esas son del año pasado, que en paz de este año, en abril. Ya van terminando su ciclo y las otras vienen naciendo. Eso sería. Bueno, mami, muchísimas gracias. ¿Es necesario tener gran terreno para sembrar y poder tener una huerta? No, se puede hacer en macetas, se puede hacer en poco terreno. Muchas veces vas a hacer una siembra que se va a perder. No va a salir. Lo que me pasaba a mí con las lechugas, por ejemplo. Yo tuve dos años poniendo lechugas y no me venían. Y este año me vinieron, pero con todo. Salieron todas, no se perdió ninguna. Que yo hice tramplantes y como tengo poco espacio, las puse bastante juntas. Pero no es necesario poner tantas. Bueno, como no salían, nunca le puse muchas. Bueno, suele pasar. Pero podés hacerlo en poco espacio, en macetas, en lo que puedas. En un terrenito. ¿Se puede hacer? Sí. Yo no pensaba tener esto así ahora, pero bueno. Bueno, se empezó a dar y me gustó y sigue. Bueno, muchísimas gracias por los consejos. Así que bueno amigos, si les gusta el canal, les gusta el video, denle un like, lo comparten. La siembra y la quinta de mi mami. Gracias Alicia. Gracias Alicia. Anímense amigos. Son babosas. Son babosas, miren. Para que lo vean. Esto va al territo. Después lavarse la mano, miren. ¿Ven lo que hace? Eso lo dejan las plantas y después lo empieza a comer. Bueno mamita, acá está con sus plantitas. ¿Qué planta tenemos arriba mamá? Esta es un perejil que se creció. Creció perejil, miren. Y ahí tenemos un cactus. Ah sí, los cactus. Hermoso. Y debajo de esa maceta, miren. Miren dónde se localizan las. Uy, la cantidad que hay. A ver si podemos enfocar bien. Miren. Vamos a sacarlas. Iban cayendo adentro. Acá tenemos más. Vamos a sacarlas. Vamos a cosechar la quinta de la mami. Miren, miren lo que hay acá. Vamos a preguntar cómo se corta. Está hermosa. Después de una buena tarea de trabajo. Esta es la tercera vez que sacamos. Ya sacamos otras dos veces antes. La fristilla. Espera acá. Esta es la tercera. Ahí está. Ahí está. Hay que les pides a hacer un poquito. en el fondo y 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 a veces también te lastiman las plantas cuando la cuando la hojita se pone amarilla es porque andan los bichitos y este caso son los bichos bolitas que andan y saca la parte seca para que no las plantas y claro para que los bichitos bolitas no se junten esta esta enferma esta no sirve pero la sacamos para que no junte insectos y me dañe la planta del resto de la planta acá sacamos otra como digo ya esta es la tercera vez que se sacan porque la primera no se la comieron los pájaros me sacaron los pajaritos me sacaron todas las primeras bueno esta fue lo que rescatamos por hoy por ahora bueno acá trajimos toda la casa el día de hoy este es un lugar húmedo miren acorde a las condiciones que que se encontraban allá bueno acá a ver miren 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 la cantidad miren la cantidad la cantidad de casitas de babosas bueno que se reproduzcan acá lugar de acorde ahí quedaron las babosas o qué 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 Gracias por ver el video.